...proyecto Endic Confío... Juanita Meléndez hace sus primeros pinitos en el fascinante mundo de la radio. Permite tener expresión, saber manejar el tono de voz y mejorar en cierta parte la comunicación en el colegio. Un tema muy importante son las charlas que nos ofrece el Ministerio de las Tecnologías para la Información y las Comunicaciones. Esta estudiante de Acacías en el departamento del Meta aprendió a sacarle provecho a las charlas lúdicas de Endic Confío que recibió en su colegio para enviarle un mensaje a los jóvenes de su región sobre el buen uso de Internet. Una motivación y una enseñanza a los estudiantes de cómo pueden transmitir un mensaje diferente de que el Internet no siempre tiene que ir por el lado negativo y cómo podemos sacarle provecho a todas las herramientas que tanto el colegio y el Internet nos dan. Ella sueña con ser comunicadora social para conocer más de cerca la vida de las personas y tener una conexión con los diferentes medios de comunicación que le apasionan. Yo les diría a todas las personas y a los jóvenes que tienen las herramientas del Internet que pueden guiarse muchísimo ya que esto es una herramienta muy útil en todos los aspectos tanto del colegio, personales, sociales porque pueden lograr cambios en muchas partes en las cuales se encuentren con solo empezar un proyecto en Internet. Juanita transmite su entusiasmo con ayuda de las herramientas digitales para que cada vez más personas se atrevan a vivir sus ideas. Si no hubiese existido el tema Internet yo creo que sería publicista o trabajaría en algún periódico local.